Coquemón Lo hizo Talim, la perugina, Strong Black También está adentro Parsifal, mal portado lo hace Pradón Se ubicó cuenta cuentos Lo hizo Strong Black Se ubicó Peperoni, lo hace Coquemona Lo realiza Viene Puelche Quedó como favorito a muerte socio Todos ubicados, comienzan a prepararse Y partieron Talimia en el primer lugar Seguido de Robarte, un beso Tercero, muerte socio Cuarto, Pradón En el quinto, Coquemona En el sexto, Escaladora Séptimo, mal portado Octavo, Peperoni Noveno, Parsifal Décimo, cuenta cuentos Undécimo, Coquemona Curva de los 900 Dos últimos, Strong Black Y la perugina Antepenúltimo, Macrix Talimia aumentó su ventaja Tres cuerpos Seguido de Robarte, un beso Girando la última curva En el tercero Viene Pradón Ya entran a la recta de los gritos En el cuarto, Peperoni En el quinto, más abierto Cuenta cuentos Sexto lugar Viene Puelche Séptimo, Macrix Octavo, abierto Parsifal En el noveno Escaladora En el décimo, mal portado Pasaron los 400 metros finales Y mantiene la primera ubicación Talim con un cuerpo de ventaja Atropella por dentro A Muertes Ocio Cuando van a enfrentar Los últimos 200 A Muertes Ocio Alcanzando Pasa al primer lugar En el segundo Por fuera, Peperoni En el tercero, Talim En el cuarto, buscando pasada Pradón En el quinto, abierto Cuenta cuentos Van a enfrentar Los últimos 100 metros A Muertes Ocio Mantiene cabeza Por fuera, sigue atropellando Peperoni Metros finales A Muertes Ocio Mantiene la delantera Peperoni alcanzando Y gana por fuera Peperoni En el segundo Quedó Muertes Ocio En el tercero Pradón En definición Junto a Macrix Después llegaron Talim Pokémon A cuenta cuentos Viene Puelche Mal portado La Perugina En el último lugar Strong Black Parsifal Robarte un beso Quemón En el último escaladora Y otra emocionante Definición En la jornada Del Derby Day Peperoni Número 16 Con Carlos López Para el Plasilla Pilló en los metros finales Lo sabremos Dentro de poco Se defendía Con todo Número 4 Amartes Ocio Y Joel Alborús Para el Doña Sofía Y aparece Peperoni Con Carlos López Este último Pagando 4 con 80 El número 4 Amartes Ocio A 4 con 60 La tercera ubicación Sería para el 9 Pradón A 660 Esperamos el orden oficial ¡Suscríbete al canal! Décimo 6 Décimo 6 Sexta carrera Primero El 16 Pepe Peroni Segundo El 4 A muerte Socio Tercero El 9 Pradón Cuarto El 3 Talín Quinto El 13 Malportado Ganada por Pescuezo El tercero A dos cuerpos Tres cuartos El cuarto A Pescuezo El tiempo Minuto 9 segundos 83 centésimas Y partieron Talín En el primer lugar Seguido de Robarte Un Beso Tercero Muerte Socio Cuarto Pradón En el quinto Quemón En el sexto Escaladora Séptimo Malportado Octavo Pepe Peroni Noveno Parcifal Décimo Cuentacuentos Undécimo Pepe Monas Curva de los 900 Dos últimos Strong Black Y la Perugina Antepenúltimo Macrix Talín Aumentó su ventaja Tres cuerpos Seguido de Robarte Un Beso Girando la última Curva En el tercero Viene Pradón Ya entran a la recta De los gritos En el cuarto Pepe Peroni En el quinto Más abierto Cuentacuentos Sexto Lugar Viene Puelche Séptimo Macrix Octavo Abierto Parcifal En el noveno Escaladora En el décimo Malportado Pasaron los 400 Metros finales Y mantiene la primera Ubicación Talín Con un cuerpo De ventaja Atropella por dentro A Muertes Socio Cuando van a enfrentar Los últimos 200 Muertes Socio Alcanzando Pasa al primer lugar En el segundo Por fuera Pepe Peroni En el tercero Talín En el cuarto Buscando pasada Pradón En el quinto Abierto Cuentacuentos Van a enfrentar Los últimos 100 Metros A Muertes Socio Mantiene cabeza Por fuera Sigue atropellando Pepe Peroni Metros finales A Muertes Socio Mantiene la delantera Pepe Peroni Alcanzando Y gana por fuera Pepe Peroni En el segundo Quedó Muertes Socio En el tercero Pradón En definición Junto a Macrix Después llegaron Talín Pokémon A cuenta a cuenta